Después de retirarse por el túnel tras la victoria por 1-4 en Las Palmas, los jugadores llegaban al vestuario del Estadio de Gran Canaria sabiendo que el Madrid no había fallado contra el Sevilla y antes de regresar a Barcelona, antes de despedirse con tres días de descanso por delante, se conjuraban por el doblete. Aunque sea muy difícil, no hay que bajar los brazos. Sí, va a ser una lucha hasta el final. Solo les queda una opción, ganar las dos finales, ante el Eibar por la Liga y ante el Alaves por la Copa. Lucharemos hasta el final por el doblete. Y se comprometen a no ceder ningún punto más, como los que le han costado no depender de sí mismos para revalidar su título. Nosotros no fallaremos más, ya hemos hecho demasiados regalos este año. Regalos como las derrotas en Riazor o precisamente en Balaídos y en Málaga, donde confían en que su rival pierda uno de los dos encuentros que le quedan. Todavía hay margen para que pinche el Madrid. Si hemos perdido nosotros, puede perder cualquier equipo. Defienden la integridad de los equipos a los que se enfrentarán los de Zidane. Se juega en la dignidad. Conozco a Michel bastante bien. No deja a ganar ni a sus hijos ni a su mujer en casa, en ningún deporte. Lo que él quiere es ganar siempre. Y mientras los blancos se la juegan en Vigo, ellos descansarán con sus familias. ¿Libera el partido el miércoles? Imagino que sí, pero si al final las niñas quieren ir al parque o algo, pues saldrá a lo mejor al parque. Con las pilas cargadas antes de regresar el jueves al trabajo por encima o por debajo del Madrid y con la misma conjura por delante para luchar por el doblece hasta el último minuto.